All right, we're back here at the hotel, had the weigh-ins, at what, 10 o'clock this morning, I weighed on that scale, 155, less than 12 hours ago, right now, 180.2, 180.2. ¿Qué tal, amigos adictos? ¡Ale, mi, mia! En este canal nos gusta hablar de las cosas que tal vez en otros canales no toquen muy a fondo. Y hoy precisamente quiero hablar del peso de los peleadores antes y después de la pelea, tomando un ejemplo específico del que hablamos hace unos meses en un pequeño short. Y es el caso del señor Michael Chander. Y es que voy a hablar con evidencia, que seguramente ustedes ya vieron al inicio, de que el señor Michael Chander pelea muy por encima de las 155 libras a pesar de competir en esta división. Pero antes de ir con todo eso, quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Y sobre todo, que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de estos videos que subimos aquí. Vamos directamente con el peso de los peleadores. El video que vieron del señor Michael Chander al inicio es del año 2016. Quiero que eso quede muy claro, pero ojo, esto no afecta en mucho. Incluso les voy a poner el ejemplo más reciente posible que existe. Ustedes saben que el señor Charles Oliveira tuvo problemas con dar las 155 libras cerradas el pasado sábado. Y por eso se demoró una cantidad de tiempo impresionante en subirse a la báscula. Ahora, en ese mismo momento en el que Charles Oliveira estaba cortando peso, Justin Gage ya lo había dado y en una historia él sube la evidencia tomándole una foto a la báscula que horas después, minutos después diría yo, ya había subido 10 libras. O sea, el señor Justin Gage marca 155 libras y se puede ver perfectamente en la foto de la báscula que minutos, horas después ya está marcando 165 libras, simplemente horas después. En el video Michael Chander, en el video que hace en el 2016, de hecho él ya lo ha dicho en varias entrevistas que él después en el combate cuando está peleando está alrededor de 185 libras. Entonces pues el video Michael Chander dice que han pasado 12 horas desde el pesaje, se sube a la báscula, que es una báscula digital, que es verdad que las básculas digitales no son tan exactas como las básculas tradicionales, pero da 180 libras. El señor Michael Chander 12 horas después del pesaje, lo que nos indica que este caballero se sube al octágono a pelear en esta cantidad de peso, es un peso mediano literalmente. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto? Pues gente, es algo muy simple. Un peleador que corta peso está toda la semana hidratándose al máximo para deshidratarse durante ese tiempo corto que tiene de cortar peso. Ellos no comen mucho, bajan todos a una dieta súper estricta. Comen muy, mejor dicho, casi que llegan al pesaje con el estómago vacío, con muchas diferencias. Si ellos tienen que ir al baño para sentirse más livianos, lo tienen que hacer. Mejor dicho, hacen un montón de cosas para no tener que pesar lo que pesan normalmente. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué rebotan de esa manera? ¿Por qué en horas ya están en 20 libras por encima, en 10 libras por encima? Muy simple. Porque simplemente empiezan a consumir cosas. Empiezan, por ejemplo, muchos los hemos visto subir con frutas, con bananos, por ejemplo. Muchos los hemos visto subir con líquidos, que esos son sueros, para poder hidratarse de nuevo y que les haga bien a su salud. Evidentemente, no es como que ellos van a salir del pesaje y van a decir, mira, llévame un McDonald's que me voy a comer tres hamburguesas. Porque, pues, obviamente, eso los puede aletargar o los puede causar cierto problema estomacal que, pues, los puede sacar incluso de la pelea por salud. De hecho, parece que eso fue lo que le pasó en algún momento al señor Javiv Nurmagomedov. Parece ser que él estaba cortando peso y, por alguna razón que se desconoce, quiso probar, parece que fue probar, ¿no? No se comió entero, supongo yo, porque, pues, eso hubiera cagado todo el pesaje. Parece que quiso probar lo que es un tiramisú. Un tiramisú es un postre que estaremos colocando ahí en pantalla seguramente. Y él, pues, por probar este postre parece que sufrió daños estomacales y tuvo que ser cancelado su pesaje. Por esa razón se dice que Javiv Nurmagomedov no pudo asistir a uno de los pesajes de la pelea entre Tony Ferguson y él. Y, pues, esa fue la razón de una de sus cancelaciones. Aunque eso es un rumor. Pero un rumor que podría ser bastante verídico porque en esa ocasión, en ese momento, en el que el peleador está totalmente con el estómago vacío, haciendo una dieta súper estricta, deshidratado totalmente, pues el cuerpo no asimila bien cualquier tipo de alimentos. Por eso ellos tienen que irse recuperando poco a poco. Eso sí, cuando ya a medida que empiezan a consumir cosas para volver a mantenerse estables y para perder esa deshidratación, pues ahí el cuerpo coge este volumen, coge este nivel y por eso aumentan esa cantidad de libras. Incluso, pues, no sé si a ustedes les pasa, ustedes pueden ir al gimnasio, digamos, o no al gimnasio, pues pueden ir a una báscula en la mañana, pesarse y luego, después del desayuno, que si quieren pueden ir a la báscula, desayunar y volver a pesarse, van a subir de peso por obvias razones, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Mucha gente cree que es imposible subir 20 libras en cuestión de horas, pero eso es algo totalmente posible, que 20 libras son alrededor de 9 kilos, ¿no? Y, ojo, a ver, estamos hablando de una cantidad de peso bastante interesante y que estoy también aquí redondeando números. No sé si sean 9 kilos exactamente, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando un peleador está a punto de subirse a la báscula, pues está muchísimo más liviano, evidentemente, que cuando está dentro de la jaula. Lo mismo. Ustedes dirán, y esto obviamente no tiene que ver, ¿no? Afuera de campamento, Michael Chandler perfectamente puede estar pesando 190 libras. Afuera de campamento, ojo, porque también Michael Chandler es un hombre que físicamente es una locura y los entrenamientos que publica Michael Chandler, que se ve que son reales por su mismo físico, pues son también otra locura, es una barbaridad. Ese hombre es un portento físico, literalmente, y es que entrena como un animal. Vale, entonces, por esas razones puede que Michael Chandler rebote también tanto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. El señor Michael Chandler nos demuestra que sí se puede rebotar 20 libras en menos de 24 horas, en menos de un día. O sea, literalmente, cuando se sube a la jaula, está pesándote esa cantidad. O sea, los peleadores del peso ligero están peleando contra un peso mediano. Bueno, ojo, no todos rebotan esa cantidad de libras. No todos lo hacen, porque no todos tienen la masa corporal, no todos tienen los músculos, ¿me entiendes? Eso depende del cuerpo. Seguramente Tony Ferguson rebotó unas 10 libras nada más y estaba pensando 165. Tal vez cuando se puso a pelear con Michael Chandler, cuando entraron a la jaula. Pero normalmente, Michael Chandler sí rebota esa cantidad. Y es que, pues, si vemos su contextura física, es que es un peleador extremadamente ancho y extremadamente grande. Lo mismo pasará con los peleadores del peso semicompleto que deben pelear como pesos pesados. Así sucesivamente. Esto es un juego en el que no todo es exacto como se nos dice. No siempre los peleadores están en 155 libras y es que en esa categoría compiten. Entonces, tenemos que sacarnos ese tipo de estigmas y dejar de creer este tipo de cosas. Porque la realidad es que el señor Michael Chandler nos ha demostrado con evidencia incluso audiovisual de que él rebota esa cantidad. Ojo, tampoco sabemos si es siempre, si es todas las veces. Pero yo estoy seguro de que la mayoría de las veces él debe rebotar esa cantidad por lo que ya hemos hablado. Que ojo, yo estoy hablando aquí desde mi ignorancia. Obviamente, seguramente alguna barbaridad durante este video tuve que haber dicho porque pues no soy médico y no estudié todo como un médico lo estudia del cuerpo humano. Pero lo que he investigado y lo que he sabido a lo largo de mi vida por la historia que he tenido, por el acercamiento que ha tenido con peleadores, el acercamiento que he tenido con familiares que son médicos, en fin, eso me ayuda en algunos puntos. Pero la realidad es esta, gente. No todos los peleadores pelean estrictamente en su peso y los rebotes suelen ser así de drásticos como le pasó al señor Michael Chandler o como le pasó al mismísimo Justin Gage que rebotó 10 libras en solo una o dos horas. No sé cuánto tiempo pasó desde que se pesó y desde que subió esa historia, ¿no? Entonces, puede que hayan sido minutos puede que haya sido una hora el señor Justin Gage subió 10 libras en ese tiempo. Así que, cuidado que Justin Gage también puede que esté peleando en peso mediano a la hora del combate. Así que, ahí está la información ustedes ya la vieron con argumentos, con evidencia para aquellos que decían que era imposible que no se podía pues hace falta investigar un poco más. Si te gustó este video deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado. Están los links para que solo des clic y nos sigas. Nos vemos en la próxima ocasión. Amigos adictos al MMA.